Sí, sí, dale pal piso, ya que aquí nadie está dormío, aquí estamos todos prendíos. Pana mío, hoy vamos pa' la discoteca encendío, a buscar Dios. Voy a morderte y a ruñarte, hoy estoy pa' maltratarte, voy a comerte para tratarte, cuñeta, con una bellaquera como otoño bicicleta, te llevo de tu casa aunque tú andes en chanqueta, no importa si es blanca, no importa si es prieta, contigo fumo el marihuana, eso sí es mi bebé. Cuñeta, estamos escapando en patineta, mami tú estás por la maceta. Tú pusiste el pan, ya cual el hold up, si viene con tu minca le damos las dos. Está borracha hace rato y no sabe ya ni lo que dice, súper loca, bien bellaca conmigo quiere venirse. Buscate a tu amiga pa' meterle al atorno con más mierda, deja el día el chingoteo, por favor no te lo pierdas. Mami tú me esquille, por favor deja el drama, el pauser en la entrada te va a preguntar si mama, si no mama. Mi baby te quedaste en el gay, quince venía le saco cuando empecemos el play. Chile y Joel, los trotos tan calientes como blow, el cerebro de nosotros ya está a punto de hangover. Pa' la maceta un cover y se va pa' dentro, y se, y se, y se, y se, y se va pa' dentro. Pa' la maceta un cover y se va pa' dentro, y se, y se, y se, y se, y se, y se va pa' dentro. Pa' la maceta un cover y se va pa' dentro, se jodió el evento con los dueños del momento. Pana mío, hoy vamos pa' la discorte que encendió, a buscarle yo. Voy a morderte y a doñarte y to'a, hoy yo quito amarte a tal que to'a, voy a comerte para tal que to'a, eh, oh, ah, eh. Yo te la lambo a ti, tú me la chupas a mí, yo, 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 que tú te lo metí, ta, 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 traga leche de mi baby, ahí, ahí, ya le llevo el pastel ahí, yo no amarro, le meto el muñequito sin brazo. Se pone bien bellaca cuando por todo lo agarro, cuando me lo toca, tú te ves en el viaje, cuando en la cara te echo el maquillaje. Gua, 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 que ready pa' ti, pa' pam, pam, por ese culo voy a repartir. Panamio, hoy vamos pa' la discoteca encendió, a buscarle yo. To'a, voy a morderte y a arruñarte, to'a, hoy yo estoy pa' maltratarte, to'a, voy a comerte para tal que to'a, eh, oh, ah, eh. Hey, yo, 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 yo. Paso, wey, ya que era de la dura underground, de donde salió la jodienda, oíste, no te confundas. Todo esto con respeto y si quieres tú te llevo yo, le damos pa'l piso juntitos los dos. Oh, 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 melodías locas encima de una pista cabrona. Pa, 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 ti, 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 y. Soy un asetazo en mí, son. Mejoré con otra pa'l piso. Ooh, ooh, ooh. Pigo, pigo, mami, qué chulería. Pipi, pigo, 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 ¿cuándo vas pa'l piso? Pigo, 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 mami, qué chulería. Pipi, pigo, pigo, ¿cuándo vas pa'l piso? Sophos. Cámbiame el beat, el estilo que tú quieras te lo voy a partir Yo soy booty, yo te voy a comer Ve 2, 2, 2, 1, 3, vete y si quieres Tú, te llevo yo, llegamos pa'l piso juntos todos los dos Y si quieres tú, te llevo yo, llegamos pa'l piso juntos todos los dos Y ahí no sé qué baile, vellaca con vellacos D-D-A-YA he's a guafi, D-A-YA she's a guafi Tengo flow, wah 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 1 to si, vamos pa'l la calle a romper la watu Yo he, mira mía Gracias.